Buenos días a todos, muchísimas gracias por recibirnos en su revista de su razón. Hemos decidido continuar con el Nicaragua aún dentro de esta pandemia porque creemos que la continuidad del proyecto es importante, pero además de eso, porque creemos que es una plataforma importante para las mujeres jóvenes de nuestro país que tienen muchas cosas que decir. Y en este momento, en este momento, es sumamente importante que puedan apoyar a nuestras comunidades en los lugares donde estén. En el momento que decidimos cambiar cómo estamos trabajando con mi Nicaragua, una de las cosas que hicimos fue comenzar a entrenar a las muchachas en toda la tecnología que podemos usar para poder estar conectados. Es una gracia de Dios que en este momento tengamos ciertamente la tecnología y eso nos ha servido muchísimo. Las clases no han parado, los profesores han estado ahí adaptando todo su contenido, poder hacer webinars, poder hacer Zoom, poder hacer charlas, poder grabar videos con ellas. Nosotros hemos llegado hasta incluso a estar con profesionales que nos han apoyado mucho para que ellas aprendan todo lo que tiene que ver con ángulo, iluminación, cómo hablar hacia las cámaras y muchas cosas más, que siempre se ha hecho, pero esta vez le estamos dando mucho mayor énfasis. El mensaje más importante en este 2020, que yo creo que resume lo que es mi Nicaragua, es que no se puede servir si no se ama el país. Y necesariamente tenés que estar aquí, vivir y sufrir y alegrarte con lo que pasa con nuestra gente, con nuestra población. Y yo creo que en este momento eso es lo que más nos interesa, pues, que nos sientan y que sientan el certamen y las candidatas como parte de la comunidad y que ellas realmente sepan que no son el centro de nada, sino que giran con toda una comunidad a su alrededor y que estamos viviendo todos juntos. Entre los cambios de la noche final de mi Nicaragua, de lo cual estamos decidiendo ahorita la fecha exactamente, yo creo que, lamentablemente, va a tener que ser sin público, lo que igual nos quita toda aquella emoción de eso. Pero yo sé que ustedes a través de la televisión o a través de las redes sociales podrán ver mucho de lo que hemos estado haciendo. Esto con el fin de prevenir y estar más seguros de lo que vamos a hacer. Esperamos contar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!